El Real Madrid niega que esté preparando una oferta de 280 millones de euros por el delantero internacional francés Kylian Mbappé, operación que según publicó France Football responde a la petición del técnico Sinedine Zidane. El Real Madrid no se plantea el que sería el fichaje más caro de la historia del fútbol, según informan fuentes del club AF, que desmienten la información publicada y aclaran que nunca han negociado por Mbappé ni se están planteando la operación. Desde el club madridista aseguran que es absolutamente falso toda la información que se publica desde Francia, y que juega con la ilusión del madridismo en una época de rumores tras quedar sin opciones de títulos en la presente temporada. ¡Gracias!